Muy buenas en YouTube, hoy es un nuevo vídeo de MetaForeFantasy, continuamos la historia de Will y sus compañeros, estamos aquí acampando después de la mina, un viaje largo bajo tierra, pero por fin podemos poner rumbo hacia la capital y a ver qué nos depara allí. Finalizarme el ejército y ascendir al escalafón de la forma tradicional, nunca pensé que las cosas se quedarían así, jamás imaginé que me encontraría con humanos y dragones, ni que tendría que poner un poder extraordinario. ¿Siempre has estado encaminado a esto? Pues todo gracias a ti, en cualquier caso, no me quejo, cuando consigamos cometer el asesinato y el príncipe vuelva al poder, creo que a nuestro país le irá mejor. Me vengan de Luis, cueste lo que cueste. Debo admitir que ya estoy harto de acampar, me encantaría comer un buen plato de comida caliente cuando lleguemos a Gran Tral... Un tiempo después del ataque, un pequeño séquito y yo decidimos llevarnos a su Alteza en secreto a un escondite perteado. Atacando en el palacio real donde se suponía que estaba más seguro, no sabíamos cuándo lo intentarán de nuevo, si no nos quedamos en Gran Tral. Vieron a su Alteza por desaparecido y al final declararon su muerte oficial. Desde entonces el objetivo de mi organización ha sido volver a colocar a su Alteza en el poder. Creo que hay quienes nos aguardan rencor por habernos largado del palacio sin decir nada. Al fin y al cabo, ni siquiera lo sabían los guardias reales que protegían a su Alteza con sus vidas, no habrían tenido más remedio que detenernos. Si no hubieran acompañado, no se hubieran dejado marchar. Habrían sido culpables de traición. Un destino horrible para unos jóvenes que vieron con tanto futuro. Bueno, sabemos la historia un poquito de Stroll. Sabemos la historia del príncipe cuando Grieus pues lo protegía y esa misteriosa caballero pelo rojizo que ya hemos visto en algún sitio y que supongo que pronto se unirá a nuestro a nuestro equipo. Vamos a siete grados lluvia y tormenta. Noche seis del seis. Bueno, vamos a acampar y a dejar que pase este día a descansar. A ver qué es lo que nos depara la gran capital. Vamos con More. Bueno, vamos a acampar, vamos a acampar y apoyar. Me parece que a veces a la persona con esa espalda que es un estado, pero yo voy a seguir el artículo para aprender con los ¡Suscríbete! 支援者も何も 私たち今人から隠れたい立場なんだけど 英雄も 孤立していては 異端者に終わるという話を 前にもしたはずだ つまりアーキタイプといえど 各々に得意や不得意がある 考えて使わなければ 強い戦場では 命は君が思うよりも ずっと簡単に失われる まだ試練や壁にぶつかったときこそ 冷静に周りを見てほしい 小さな可能を 積み上げば先に さて 時期夜も開けそうだね 今後も期待して スペーターに進いて 4日に スペーターに終わる 3日に スペーターに終わる 3日に 3日に Pero ya está chalado. Tienes que coger un carroje cuanto antes para cubrir esta distancia hasta la capital real. No podemos detenernos más. ¿Estás listo? Vamos. Hostia, ha pasado un día más. Uff. Hostia, ha pasado un día más. ¿Estás listo? No, no, no. Cuando los disparos estaban en el mundo, los disparos, los disparos. Ahora, lo que piensas. Lo que es el mundo ya que es el camino. No me preocupes. ¿Cómo es esto? Se creó una de estas otras cosas que no se hicieron. Antes, no me había pensado que nadie vivía y no me quedaba. No había pensado ni siquiera pensaba. No lo sé, ni siquiera lo sé. Seguimos un buen trabajo. Sí, sí. ¡Suscríbete! 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 Usted es un buen concepto... ¿Cuál es esto? No, tú no puedes seguir sin el tiempo. Es así que la nogada para lograrlo... ... no parece que la况. Ustedes tienen que hablar en el Este. Ahora, no. ¿En serio? ¿Qué es esta? ¿Qué pasa? 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 Si se ha ido de prisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pinto un elda en esta capital? Tengo ganas de pelear ahora aquí, ¿eh? ¿No es capital? Hice un vieje movidito cuando me topé con la horda de goborlos Pensé que iba a morir, pero no haya sido buena idea Hacer un viaje de negocios con el coche de caballos tan viejo Uf, ojalá tuviera un suscador acorazado ¿Pero qué? ¡Papá, llorándole a un elda! Así no va a resultar que estoy más cansado de lo que pensaba Bueno, vamos a nadar de esto La calle de la sombra Esta es la calle de la sombra Parece un buen lugar para eludir las miradas indiscretas ¿Y dónde está la posada? ¿Deberíamos preguntar? Este está muerto No se mueve, pero está muy malo este La posada de la veja silenciosa Ahí va gente de lo peor Caranya, tú sabrás Yo no pienso detenerte Encontré que caes con el techo que hay detrás del patíbulo A la derecha Si te metes por ahí Verás unas creas Pues está justo al final ¿Vale la próxima ejecución? ¡Ay, qué ganas! Va a despertarlo De la última media Pocas veces Se ve algo tan patético ¿Vende algo, señor? Una tienda de frente al patíbulo ¿Crees que venderán mucho? ¿Vende algo? Ha dicho a la derecha A ver, ahí en las escaleras Pero ha dicho detrás De aquí Que Luis ha ido Que ha masacrado A todos los soldados del fuerte Pero acá a ti no Mira que eres tozudo Bueno, eso es mejor No te afusques La calle de la sombra entera Está en deuda contigo No somos ningunos chivatos ¿Esta es la posada de la veja silenciosa? Por fin hemos un sitio Donde puedes descansar Con más de vida Ya ven con algo rico Que estás cocinando Entremos con tontes ¿Vale? ¡Vale! ¿No vas a dar un peri favor de maleras? ¿Sí? Tienen que SERVICE ¡V wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Volha a Smurram Gracias por ver el video. 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 Vale, a ver que tiene el almacén. A ver, tiene todo colocado en su orden. Mejor no ha tocado nada. No quiero darle más trabajo. Gracias por ver el video. ¿Tiene un poco de tiempo? ¿No te has visto? ¿En serio? ¿Qué tal? ¿En serio? para una vez, vamos a verlo. ¿Verdad? Ah, pero... ¿Verdad? María, aquí está bien, por favor. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Qué tal? lo malo es que le das y te sale el diálogo directo me han quedado la opción de como pum pum porque tú le das para avanzar el diálogo y a eso le gusta la pregunta a pesar de que la pobre ya tiene suficientes preocupaciones probamos por nuestra seguridad y con toda su alma que María tenga un buen corazón me hace sentir bien el sanador tu vínculo el grupo puede instruirse en el arquetipo del sanador recibe María la encarnación heroica del sanador ahora puedes estudiar el arquetipo del sanador en la academia a ver qué poderes nuevo está guardado te voy a pedir que se quede iru yo niお願いしてみよう ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y él por la espalda, Zasca. Mejor me olvido de dormir. No te preocupes, Zasca. Sí. Dejame. No, no. No se preocupes. No hay un amigo. No hay otra cosa. No, eh, no hay otra cosa. ¿Tienes que ver? Luego llegamos a la policía, con guardia. ¿Verdad? No, 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 no. No, no te preocupes. ¡Dos papá! Es que vas a ir a la noche. Es una buena noche. cuenta conmigo para lo que sea pero un momento Puse al revés para abrir el mapa local y los iconos indican dónde se encuentra cada instalación. Entre las instalaciones más importantes cabe destacar la armería, la tienda de armaduras, el bazar y la magitienda. Por allá en la catedral hay que ir bajada por la avenida Sublumio y luego girar a la derecha la plaza que hay frente al patíbulo. Una tienda de armas y armaduras por el camino, así que podríamos hacer una parada. Si no la encuentras, echa un vistazo al nuevo. Si ya sí. Que me mires, es lo asqueroso. Y me dices tú, tío, abazo en la nuca y te vaya barrio, ¿no? Hoy son las de seguir del rey. El rey se ha ido para siempre. Y mi botella está en las últimas. Voy a tener que celebrar mis propias exequias. Jajaja. ¿Qué peste? ¿Qué le pasa? Por aquí no podemos pasar. Será mejor que no acercarse mucho. Hostia. A lo mejor voy a ir a la calle, porque el tío está hecho una mierda. More. No sé por qué, pero percibo la presencia de More por allí. Hay una idea que este lugar es bastante tranquilo como para que puedas entrar en contra de la academia. Aquí el caigo ha hallado un nuevo poder. Debería ir a la academia cuando pueda. Apenas sanador, no puedo venderle a todo el mundo, ¿no? Si es que no puedo. Cuando vinimos por primera vez había un patíbulo, era horrible. Me he equivocado. A ver, soy un puntito verde. ¿Qué pasa, Zahal? Mi mamá me ha regañado, me ha dicho que no diga cosas malas de los demás, para decir cosas malas de los maripus, ¿está bien? ¿Y eso por qué? Ha venido por decir orejotas o de escornado. ¿Eso? Espera, ¿tú también tienes cuernos? ¿Tú también tienes cuernos? La verdad es que el chaval... Qué diferencia tiene ahora. Caramba, Elda, a menudo espada llevas ahí, chaval. Si quieres... Tranquilos, hay ningún ladrón, pero su espada me dice que eres un mercenario, así que te propondré algo. ¿O tienes Mag a luchar contra sus monstruos? Si no lo quieres para nada, dámelo a mí. Con Mag me refiero a disminutas esquilas de Magla. Me dedico a comprarlas por orden de la iglesia de San. Con aquel condensador de Magla también se puede recoger, pero no es muy eficaz. En fin, no te sirve para mucho más, ¿verdad? Te estoy ofreciendo un buen trato, que lo sepas. Mag, lo necesitamos para estudiar los arquetipos en la academia. Ya no sabes caso de dinero, aquí puedes intercambiar Mag, pero necesitas las dos cosas, así que tú verás. Pues no, a ver... Necesitamos Mag, pero sí, sí. Pero bueno, es bueno saber qué se puede comprar. Pero bueno, te voy a vender, comprar. Ya me gustaría. Estoy bastante perdido, ¿no? Estoy bastante perdido, tío. ¿De dónde estoy yendo? A ver... Venimos de lo rojo. Podríamos que ir a lo rojo, es que habré una duda. Bien. Estamos bien. Ahora estamos en el barrio bueno. Todo amarillo no indica nada. Si en el barrio malo los niños nos dicen eso. Me dice que va a haber las sequías del rey, pero yo no me quedaré. ¿Qué estás jugando con mi papá? Qué buen mercado, ¿no? Tanto personaje, ¿no? Es raro ver tantos personajes. A ver qué vende este hombre y carne. Aunque las sequías del rey van a acudir muchísima gente, no pienso aprovechar para ganar dinero fácil. Es el funeral de su majestad y debo respeto. Pero vas a vender, ¿no? Un nuevo carne de vidrio. Carne de ave modificado para tener más partes comestibles sin grito para cocinar. No caduca, ¿no? Tengo miedo que va a saltar la animación. ¿Y esta que vende? Aguadora. 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 Aguadora, la siente en el alma, pero vamos a cerrar pronto y estamos en el luto por el rey. Pero me vende. Agua cristalina para cocinar. Y refresco de frutas. Una bebida dulce y ligera elaborada con zumo de frutas. Cuida en agua. El restaurante 30 pm a un aliado. 30 pm. Hermoni. Come 3. Esto, come 3 también. Ya sabemos lo que tengo que comprar en los viajes. Este personaje es característico, a ver. ¿Cómo será por dentro? Una amiga mía trabaja por una buena familia. Va a ver las asigues del rey desde un sitio privilegiado. Bueno, vamos a acercarnos. Por si se lía un poco afuera Para colarse, ¿estás listo? Vamos Busquemos un lugar discreto para cambiarnos Hay un granito, ¿estás listo? ¿Puedes ver el Glyas? No... No hay problema, pero no hay un tipo de ruido ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El rey se lo larga tú El rey se lo hará No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.